Ok chicos, aquí tenemos una Nissan Murano del 2007, esto les va a servir como desde el 2002 hasta el 2013, 14, inclusive algunos de otros vehículos también, creo que el Nissan Máxima, el Altima, que tienen el filtro aquí así, con esta posición, este es el cooler, este es un enfriador, aquí lo que tenemos es una tubería de agua, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la junta que está aquí atrás, que va entre el motor y este cooler que nos está haciendo botar aceite por ahí, entonces lo primero que vamos a hacer obviamente, quitamos la llanta, vamos a quitar también este plástico que va originalmente aquí y vamos también a botar el aceite antes que nada y luego entonces después vamos a quitar aquí, vamos a aflojar el filtro vamos a aflojar aquí el filtro y también lo que vamos a hacer es que vamos a zafar aquí con un dado, creo que es 21, 22, algo así, ya mismo les digo exactamente cuál es el dado y vamos a remover aquí este, esta tuerca que está aquí y ya vamos a poder sacar esa parte, ya mismo les digo ok, miren, el dado es un dado 22, ya aquí lo aflojamos, esto lo pueden aflojar ya sea con una matraca o con un rash, como lo conozcan y un dado número 22 miren, aquí está, vamos a poner esto por algún lado y les voy a enseñar ahorita, aquí está en la parte de atrás, está la, miren, miren la junta, ahí ven ahí está la junta y está botando, botando aceite por ahí y vamos a cambiar entonces esta, este rincito que aparentemente la verdad que se ve, se ve bien, aparentemente se ve bien pero puede ser que estuviera flojo o montado, vamos a ver, entonces vamos a limpiar bien toda esta parte aquí para quitar todas esas costras y todo y vamos a venir con la nueva con el nuevo rincito de goma que va ahí el rincito de goma se pone por la parte de aquí de adentro, se acomoda por la parte de aquí, no es aquí porque aquí es liso donde se pone es por la parte de adentro de lo que es el cooler, ok, entonces vamos a limpiar bien toda esa parte y próximamente voy a estar subiendo también un video de cómo cambiar la correa de esta correa de aquí de lo que es el alternador y aire acondicionado, esta correa y bombe agua y todo eso que miren cómo está, está bien mala y tenemos la nueva también, ok, vamos a limpiar entonces todo eso ah, entonces si quiere para que trabaje más cómodo, para que esto avance mejor, lo que pueden hacer es que van a quitar este tornillito aquí de 12 o 13, algo así y aquí también pueden quitar este otro también para que esto les venga así más fácil y les voy a enseñar cómo está por la parte de atrás miren, aquí lo que hicimos fue, mejor quitamos la pieza completa simplemente con esta presidita apretar y correrla hacia afuera y vamos a zafar ahí, miren, ven entonces quitamos la pieza porque miren lo sucio que está, está bien sucio por dentro entonces miren, por aquí, por esta parte de aquí es por donde va el rincito de goma pero vamos a fregar bien todo, todo eso ok, lo vamos a limpiar bien ya limpiamos un poco ahí el área vamos a limpiarlo todavía un poquitico mejor y esta parte donde asienta el rincito de goma vamos a agarrar como una cuchillita con mucho cuidado y limpiarlo para que asiente mejor la juntita, ok ok, entonces miren, una vez ya más o menos limpiado ahí ya limpiado aquí y haber puesto la juntita de goma miren que esto tiene una sola posición esta ranurita que ustedes ven aquí va a entrar aquí aquí en la parte esta que está aquí, miren esta que está aquí esta ranurita tiene que coincidir que cuando ustedes lo pongan así va a quedar de esta forma así, miren ok va a quedar así y la ranurita va a entrar ahí, ok para que esto mantenga siempre la misma la misma posición, ok así y por ahí va la otra junta y todo, ok entonces espero ahora vamos apretar y todo ahí déjenme ver que se me está agotando bastante bastante el agua ahorita parece que se agarró el aire que está déjenme ver, disculpen está agotando todo todo el agua pero bueno, no importa porque lo estamos recuperando aquí no se tengan eso en cuenta al principio como que agota poquito pero ya después voy a esperar un momentito ok disculpen ok chicos ya ahora que botó bastante agua ya que no se me va a derramar más entonces como les decía tienen que poner esta parte esta parte aquí que coincida ahí y simplemente otra vez apretar aquí con el con el tornillo y poner todo esto para atrás de vuelta, ok entonces no les robo más tiempo gracias por por ver el video cualquier duda cualquier pregunta que tengan déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal dale like comparte por favor y nos vemos en un próximo video chau chau abone showing abone ol abone ol Gracias.